¡Hola, hola! ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Sean todos ustedes a su casa! ¡Al Palacio de Lince! El único local donde nosotros nos divertimos, donde nosotros chupamos con nuestra plata. ¿O no chicos? ¡Ay no! ¿Qué pasó con la gente? ¡Quiero saber! ¿Cómo está la gente de esta noche de 80 divas? ¡Bien! ¡Ay no! Estaba parado. ¿Cómo está la gente de 80 divas? ¿Cómo iba a ser esta noche? ¡Ay no! Yo que quiero regalar chela a Rolly, quiero regalar droga, quiero regalar marihuana esta noche. ¡Qué caro! Disculpenme, no escucho nada, señor. No, disculpenme. Perfecto. ¡Cuéntame, Rolly! Hace rato estaba habido en las redes sociales que la comadre de Maricarmen dice que te iba a robar el show de los viernes. ¿Y dónde está? No sé, me dijo que te venía a escalar hoy todo. Que yo sepa a la comadre de Maricarmen la receta porque están los lunes aquí. Yo soy nueva, sí, soy nueva aquí en esta casa, pero a la comadre de Maricarmen esta noche, yo especialmente, le he mandado el brae. ¿El brae? Para que vaya a recoger los votos que pasaban para Keiko. ¡Ay qué madre! Ok, no hablemos de huevadas esta noche, ¿ok? Ok. Vamos al grano, pero antes yo le tengo una sorpresa a todos ustedes. ¿Ah, sí? Yo como mi chef, soy Fepacora, he venido a... Nada, no he venido sola. ¿Ah, sí? Con ustedes les presento, suéltame su música, para mi hermana, en el escenario, la riquísima, ¡Chris Zoyfer! ¡Chris, Chris, Chris, Chris Zoyfer en escena! ¡Qué rica! ¡Ay, qué miedo! ¡Marijón! ¿Ves los monsters? ¡Se parece a la princesa! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Una pequeña pasarela, Chris Zoyfer! ¡Vamos, pasarela, pasarela, pasarela! ¡Qué rica! ¡Qué rica, carajo! ¡Quash! ¡Chris Zoyfer! ¡Chicos, ¿estás guapas, sí o no? ¡No! No, papá, por acá dicen que sí, otros dicen que no. ¡Estás guapa, sí o no! ¡No! ¡Estás guapa, ya ves! Oye, ¿tú eres Chris Zoyfer, de verdad? ¡Qué linda, la voz de concha, cómo hace! ¿Tú eres la mamá de Chris Zoyfer, pero la mamá de Chris Zoyfer, ¿no? ¡La abuela! ¡Ok! Yo prometí esta noche que quiero regalar chelas. ¡Claro que sí! ¡Oye, está la reina madre! ¡Un aplauso para la cheling, guay, por favor! ¿Dónde están esos cheling lovers, por favor? Porque si no, no hay... ¡Cheling lovers! No hay paz de free la próxima semana, cabro. ¡Ya sabes! ¡Cheling lovers, cheling lovers! ¿Cómo está el reina madre? ¡Cuéntame! Muchísimas gracias, de verdad. ¡Para! ¡No, sí! Yo... ¡Feliz porque definitivamente que aquí Pacora esté con nosotros es ahora un éxito! ¡Un aplauso para Michelle Zoyfer, Pacora, por favor! ¡Gracias! ¡Con humildad! ¡Yo no soy ninguna diva! ¡No me siento nada! ¡Yo soy como todos ustedes! ¡Cabro cualquiera! ¡Sí, de verdad! ¡Escucha! ¡Cabro cualquiera! ¡Ok, chicos! Yo quiero regalar chela, ¿verdad? ¿Qué vamos a regalar esta noche? ¡Cuéntame! Cerveza, tragos, depende de cinco años, ¿no? ¡Ven, ven ahí! ¡A veces mujer, sin cuchis! ¡Ok! ¡Por acá! ¿Quién quiere concursar? Chris Lofen, pásalo por favor, chicos. Ahí viene uno por allá. Es modelo de la noche, ¿no? Por acá, ¿quién quiere concursar? Ven por acá, nene. Ven, pues... ¡Michi, ella es tu modelo, ¿no? Sí, linda. Me encanta, de verdad. No pensé que me iban a traer a fuego con sus dos, te lo juro. A ver, por acá tenemos tres. Necesito dos más. Por aquí, chancadita, ven. ¿Dónde está la chancadita? Ven, chancadita, pasa. ¡Ah, qué quinta! La quinta. Pasa por acá. ¡Uno más! Me falta uno más. ¡Venga! Uno más por aquí. Ya cumplió 18 años la quinta. Por acá. ¡Cá! Uno que quiera concursar. No hay de mujer. Un hombre que... Una mujer concha. ¿Dónde está la mujer concha? Acá está. Ven, ven por acá, maricón. ¿Cómo te vas? Ven, pasa, pasa, pasa. Ven, corazón. Ven, ven, pasa. Que te diviertas. No quiero... Ahí está, linda. Ok. Ven por acá. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Augusto. Augusto, verdad. Ella es la queen, ¿ah? Ella es la... ¿Y cuál es su nombre de Chu? ¿Cuál es su nombre de la queen de ella? Atalana. Atalana, la chacadita, ¿verdad? ¿Cómo está la chacadita? La chacadita. Qué lindo, me encanta. Ok. ¿Tú seas sensual, bebé? Este. Este lo que está conches sumados. Como Crisaita. Él antes era uno de los puntos de Piero D'Angelo. ¿Cómo? De Carlos Dinero. Antes. De Carlos Dinero. De Carlos Dinero, de la Gornet, de todos los puntos. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Dan. ¿Qué traga? ¿Qué traga? Qué lindo, entiendo. Este viene el amor en su vida. Dani, ¿cuántos años tienes? 8. ¿8 años? ¿8 por acá? ¿2 por acá? Pero en un concurso de dragas de 2 años, no entiendo. Qué linda. Huele a chimbote a una mujer acá. ¿Cómo está, corazón? ¿Cuál es tu nombre? Irene, ¿de dónde vienes? ¡Qué rica! ¿Dónde está la gente de Trujillo que la apoya? A Irene, a ver sus amiguitos. Hay dos juntos, dos chuchos. Irene, dime, ¿eres? ¿Este es el 100%? ¿O eres la faldita, la que le gusta el dedo, esa cuchita? Lejos, lejos. No, ok. ¿Por aquí tenemos? ¿A quién tenemos? Rodrigo, de acá de Pejero, de Villamaría. ¿Dónde está su sabio de Villamaría? ¿Qué mierda. ¿Cuál es tu opción sexual? Pasiva. No, ok. ¿Cómo no lo sabes? Pasiva. Activo bisexual. Activo bisexual es el nuevo para mí. Activo bisexual. Qué rica, carajo. Villamaría debe quedar muy lejos, ¿no? Qué lindo. ¿Cuál es tu nombre? Arturo. Dime, ¿de dónde vienes? Trujillo. ¿Trujillo? ¿Y la gente de Trujillo venía esta noche, carajo? Por Villamaría vivía Nicolás. ¿Cómo? ¿Cómo? La me encontraron con el concepto de Sorana Saloso. Ok. ¿Tu nombre cuál es? Qué rica yo. Qué sonido. Ella es segurísima. Ok. El juego es rapidito. Lo ponemos en fila los cinco. Permáname una música de sorpresa. Pónganse acá los cinco. Por supuesto, mi corazón. Aquí. Esto lo que ven aquí es un hielo, ¿verdad? Solamente lo van a succionar. Que lo van a pasar por la boca de cada uno. A que se le caiga el hielo fuera. Ok. Es muy sencillo. Como concha que hace. Vamos a empezar con el leve que está por allá más. Modelo. Aquí. Empieza la música. Lo pone nomás en tu piqui. Y lo pasas, ¿ok? ¿Me escuchaste? Lo pone, lo pasa, lo pasa así. A que se le cae y pierde. No se lo metan en los dientes. Por acá, por favor, chicos. Por favor. Oye, es un hombre. No es cabrón. No te preocupes. No te voy a hacer nada. ¿Quién es el cuéntame? ¿Quién es el hombre? Está solo. Está solo. Por ahí está el cuarto oscuro. Anda en comida. Ya ven, vengan, chicas. Ponganme una cosa, amor. A ver, por favor. Ponganme, por favor. Ponte la última. Si quieres, porque hay mujeres por acá. El olor del hocico. Ponte ahí, cualquiera, cualquiera. Póngase ahí, cualquiera, por favor. Pues que entra. ¿Qué? A ver, seguridad. ¿Pueden atender al bebé? Gracias, mi amor. Ya está. Comenzamos. En 3, 2, 1. ¡Suéltala, Loli! Oye, Mauro, pásala. ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Otro! Pásala, oye, pásala, 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 pásala. ¡Vete pasarla! ¡Dime que pasarla, maricón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pásale! ¡Qué asco, qué asco! ¡Quash, quash, 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 quash! Espera, espera. Espera, espera. A ver, a ver. Tranquilidad. Mira. No, uno chupa, pinta. Cuando uno chupa culo, te sale el pez en el hocico, ¿sí o no? Y uno, por pasar salido, lo puede contagiar al bebé. Él tampoco puede estar, no quiere morir más. Solamente, pónganselo en la puntita de la boca. En la puntita. No, tú te vas trabando como si fuera un peño, weón. ¿Ok? En 3, 2, 1. ¡Suéltala! ¡Suéltala, Loli! Tu marido no te quiero, que... ¡Qué conche! Ahí está, ahí está. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿A quién se le ha caído? ¿A él o a él? ¿A alrededor? Así. A ver, le cae. ¡Tále, fíjate, le cae, le cae, dale! ¡Se le cae y pierde! ¡Dale, dale! ¡No te lo traguen, maricón asqueroso! ¡Dale, dale! ¡Ya, pasa! ¡Pasa, maricón, pasa! ¡No sé qué asco! ¡No, otra! ¡Vamos, con la nariz! ¡Con la nariz! ¡Con la nariz! ¡Ya, fuera, 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 fuera! ¡Es nada más! ¡Cierra, entra! ¡Vamos, vamos! ¡Cózale! ¡Así! ¡Sin agarridad! ¡Fua! ¡Fuera! ¡Fargonceo! ¡Fuera! ¡Y ya nos queda! Los dos son guapos, no creo que les va a dar asco, porque los demás que se fueron, ya dieron asco total. No creo que su cama, mira, está para que te cache. ¿Tiene dinero? ¡Tiene dinero! ¡Mucho! Así que ya saben, escúchame, maricón feo, vas a ponerte esa huevada. Y llegó Raciel, la mamá de Cori. En la punta. En la punta. Aquí, chucha. En la mamá de Cori. ¡Qué vagas! ¿Cómo está mi hija Raciel Naranjo, mi mamá? ¡Rapidito! ¡Rapidito! No te lo metes hasta adentro, cuando dispara pinca. ¡En la puntita! Ok, yo te voy a enseñar. ¿Vas a agarrar el hielo? No, ya me dio asco, maricón. ¡Cucho! Ya, sí, se haré. ¡Ajá! La gente quiere bailar. En 3, 2, 1, ¡sóngale, Rally! ¡Te encanta tu modelo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pátale, pátale, pátale, rápido! ¡Pátale, pátale! ¡Ay, qué asco! ¡Pátale, qué le va! ¡Crash! ¿Qué pasa? ¿Por qué te lo has tragado, maricón? No tenías que tragártelo, tenías que pasarlo rápidamente. Ya, no, qué pena. Pues, cuéntame la palma. No, maricón, ni un costumbre. Bueno, gracias. Fuerte la palma para el mariconcito que ha venido, que nos ha apoyado esta noche. ¡Y la ganadora de la noche, eh! ¡No te digas! ¡Que entra! ¡Sin vara de pierdo de aire! ¡No! ¡Primera vez que gano un concurso en la cancha! ¡Sin vara! Ahora, ¿cómo te sientes tu primera vez que ganas? ¡La tierra de Uruguay! ¡Lleven a Uyenton, trigo y la toquilla! ¡A doquilla también! Ya, en esos cervezos, o agüita, bombazo, no sé, te pueden largar, gracias. ¡Fuerza la palma! ¡Modilo! ¡Prepáramen las concurso en la cancha! ¡Te puede ir a Marte del chile y meterse al alcohó. ¡Solo! ¡Ok! ¡Vamos a presentar el show draft!